Habitantes del sector del barrio El Campestre denuncian el mal estado en una de las alcantarillas que viene afectando el sector cada que llueve, pues las inundaciones son protagonistas en temporadas de lluvias a tal punto de inundar una de las viviendas. Necesito que me solucionen lo más pronto posible esto, porque cuando llueve el agua se me desborda, se me mete a la casa y se me viene por este lado. La alcantarilla se encuentra taponada, está sin rejilla y es un peligro. Como ustedes pueden ver, el agua se me viene por este lado, se me desborda y se me mete a la casa. Tal como se puede observar en el video, el deterioro de esta alcantarilla no solo afecta por las fuertes lluvias, también es un peligro para los vecinos o quienes permanezcan cercanos. La solicitud de la mujer es poder contar con la ayuda de quienes puedan dar solución ante esta situación que afecta su día a día y el deterioro de su vivienda.